Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Nocturnal Reads, donde ya saben y si no saben me presento, soy Raquel y ya les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo, si me gustaron, si no me gustaron, muchísimas cositas de por medio. Obvio, si son nuevos en este canal o bien si no lo han hecho aún, no se les olvide suscribirse a este canal, activar notificaciones, ver algún otro de mis videos y claro, seguirme en mis redes sociales donde soy bastante activa en ellas. Y bueno amigos, cerrando esta introducción, vamos a platicar de un libro que es, quiero decir que es un poquito fuera de mi zona de confort, porque como pueden ver, todos los libros que tengo detrás de mí y los que hasta estoy tapando con mi cuerpo, son muy que la fantasía, muy que lo juvenil, algunas adultas, fantasía, romance, cositas así. Entonces, me he dado cuenta con varios libros que ya llevo, ya llevo varios, no puedo decir ni que llevo muchos, relativamente son pocos, así que vamos a dejarlo en varios para que no suene tan malo. Son así como medio policiacos, medio thrillers o así, y es un género que tristemente no he explorado lo suficiente, es un género que ahí voy amigos, ahí voy lentamente llegando a ese género también. Me han gustado mucho, entonces, el día de hoy vamos a platicar de The Familiar Dark de Amy Engel. La verdad es que me encantaría decirles cómo rayos encontré este libro, porque lo tenía en mi TDR de Goodreads, antes que no recuerdo. O sea, no sé, simplemente fue, pues estaba y dije, ah, déjame lo leo, ¿por qué no? Y pues ese stand alone, sí, ocupaba así como que un break de la vida entre todas las demás lecturas que ya llevaba, pues para este punto, ¿no? La sinopsis no está muy larga, pero la quiero parafrasear, yo sé que usualmente se las traduzco aquí al momento y todo este rollo, pero, I don't know, esta no me está dando ganas de traducirles, perdón. Bueno, entonces, se las voy a parafrasear, así como que platicadita, entonces, bear with me, amigos. Como que ya saben, si quieren revisar este libro, pueden encontrar la liga, mi reseña de Goodreads, aquí en la descripción del video, entonces ahí también ya pueden consultar ustedes la sinopsis original en su idioma en inglés. Y bueno, ¿de qué se trata The Familiar Dark? Tenemos una madre que no tiene nada que perder y que está en la búsqueda de la justicia después de que su hija es asesinada en el parque de su pueblo. Entonces, ese literalmente, tal vez sí se las traduce y tal cual, amigos. Entonces, yeah, se pone recio este libro. Esto está ubicado en la parte más pobre de Missouri, Ozark, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo con grandes secretos. Y pues claro, tal como nos dijo este tagline del primer enunciado, esta historia empieza con un asesinato. La madre protagonista, Eve Taggart, está obviamente desesperada, está de duelo, está enojada. Y básicamente se da la tarea de descubrir qué pasó para que su hija terminara asesinada en el parque. Y claro, dado que ella tiene un pasado bastante turbio, muy pesado, ella creció en esta parte pobre del pueblo, pues ella no le tiene miedo a ensuciarse las manos. Ella conoce a muchas personas y conoce las entrañas de lo que hace que este pueblo funcione como tal, ¿no? Ella conoce gente. She has contact, ¿saben cómo? Y pues claro, esta búsqueda por la justicia la lleva tanto por las partes más feas de su ciudad y hasta esto. Esto viene en la sinopsis, amigos. La pudiera hacer regresar a la casa rodante de su madre para una última lección. Entonces, ¿cómo que? What? What, what, what? Y bueno, esta parte sí nos dice que es una historia que se trata sobre los lazos familiares. Las mujeres haciendo lo mejor por sus hijas en todas las situaciones que se enfrentan. Así como una historia de cómo hasta los lugares más oscuros y que más miedo nos dan pueden darnos el sentimiento de un hogar. So, yeah, está como medio disparatada esta, pero ya nos dieron a una protagonista, nos hacen mención de la familia. Y pues claro, su hija empieza el libro y su hija ya no está viva, ¿verdad? Este libro está etiquetado como thriller, como misterio, como ficción, es adulto, es contemporáneo, fue publicado en el 2020 y tiene 256 páginas. Entonces, está tranqui, está tranqui. También dado que es un libro que no tiene elementos fantásticos, cosa que a veces como que se complica leerlos en otro idioma. Este es un muy buen libro, si son adultos, para familiarizarse con el idioma en inglés. Entonces, son, pues es la vida real, ¿no? Tal cual. Y el hecho de que es un thriller, siento que como que te pica un poquito más, no hay ningún lingo policíaco, nada por decirle. Simplemente una madre en búsqueda de justicia. Entonces, es una historia que creo que sí te puede lograr picarte lo suficiente, como para echarle ganas a entender la lectura en un idioma con el cual tal vez no estés tan familiarizado. Entonces, si se están animando, estos son muy buenos. Y bueno, ahora sí, ¿qué pensé de este libro, amigos? ¿Qué pensé? Es un libro corto, es autoconclusivo, entonces también mis expectativas no eran muy altas. También el hecho de que no recordaba de dónde lo encontré ayudó mucho. Coincidentemente, para este libro sí leí la sinopsis antes de empezarlo, porque lo tenía en mi quinto y fue como que, ah, sí, está portada. Entonces, lo busqué y fue que, ah, de esto se tarda. Muy bien. Tenemos a Eve. Eve es un personaje muy fuerte, muy resiliente. Creo que se le dice resiliente, sí. Es ruda, es dura. Está dispuesta a hacer todo lo posible por su familia, al menos la familia con la que todavía está en contacto. Y, pues, el hecho de que encontró a su hija asesinada junto con la mejor amiga de su hija en este parque, pues, vemos esta diferencia entre las dos familias. Eve, siendo una madre soltera, una persona que creció en una de las peores partes del pueblo, versus una pareja que sí está casada y que, pues, están también lidiando con el duelo de su propia hija. Entonces, se da cuenta que prácticamente la policía no está haciendo como que gran cosa al respecto. Y ella dice, ¿saben qué? ¿saben qué? No se preocupen. I'm going to do my own thing. Y se pone a investigar, se pone a preguntar cosas. Ella creció en esta parte, entonces ella conoce gente y ella sabe secretos y tiene sus chantajitos y tiene sus mañas para poder sacar información a personas. Entonces, pues, ahí vamos, a la par con ella, de encontrar qué es lo que sucedió, por qué llegó a suceder. Y es donde nos damos cuenta que hasta tus propios hijos, y estoy diciéndolo en general, no en específicos, podemos ocultar cosas de nuestros propios padres que posiblemente nos podrán perjudicar. Entonces, también Eve no solamente está lidiando con el hecho de que perdió a una hija, a su hija, sino que también había muchos aspectos de la vida de su hija que no necesariamente conocía al 100%. Entonces, estamos descubriendo junto con ella, tipo, estas pistas y que anda por todos lados. La misma policía le dice que ya no debe, no tiene permitido, obviamente, hacer su propia investigación. Ella dice, I don't care. Y le sigue, y le sigue, y le sigue. Y, claramente, dado que gira en torno a este asesinato, pues, uno de los temas mucho, muy, muy importantes de este libro es la familia. Tanto la que eliges, como les digo, con la que te asocias, y hasta la que eliges, ¿no? Entonces, no estoy diciendo ningún spoiler, no estoy diciendo ningún spoiler. Solamente es que, a veces, las personas que menos lo esperan, es las personas que más nos sorprenden. Tanto para bien, como para mal. No, no, no estoy diciendo ni una ni otra, saben cómo. Está muy padre en esta parte. Vemos a esta Eve que salió huyendo de la casa de su madre. Tristemente aceptar que no puede sola con ciertas cosas. Y tal como nos dice a Ila Sinopsis, que tal vez esta regresa por una última lección. Girl, yo, yo. Yo estaba leyendo eso, y estaba viendo como que toda esta referencia a la relación con su madre. Cosa que jamás la dice directamente a lo largo del libro, sino ya tantito más adelante, ya que la conocemos a Eve. Y todo lo que la hace ser esta persona, y el por qué. Que entiendo mucho la relación que tiene con su madre. Y por qué tanto le cuesta regresar a ella. Entonces, los temas de la familia están densos en este libro, amigos. Y dado que el 100% de la perspectiva de este libro es de Eve, una madre soltera, una mujer. Vemos este lado, digo, yo no soy madre, entonces claramente no, I can't relate al 100%, ¿verdad? Pero como, a pesar de que tiene este duelo por su hija, prácticamente como que lo compartmentaliza. Y simplemente es un, yo voy a hacer que este duelo me impulse a encontrar la verdad. Y en eso se enfoca. Y se me hace algo muy admirable, porque es bien sabido y es bien dicho, que las madres, volvemos a lo mismo generalizando. La mayoría, hay situaciones diferentes, estarían dispuestos a hacer lo que sea por sus hijos. Entonces, este libro te lo deja claramente ahí. Y algo que me gustó mucho es esta parte, les digo, o sea, es mucho más de lo interno, mucho más el aspecto emocional. Mucho más el aspecto de este duelo, de este impulso de la familia. Más que los plot twists. Aunque, no le quito que ya cuando se conectan los hilos, si fue de que wow, o sea, yo no lo esperaba. Yo, yo les voy a decir, yo les voy a ser 100% honesta. Y es algo que me ha dado cuenta que como que tengo rachas donde me sucede y rachas donde no. Yo simplemente iba, igual que ir descubriendo las cosas, pero jamás te lo hice, jamás se me ocurrió quién iba a ser. Yo jamás conecté los hilos antes que ella, yo los iba conectando junto con ella. Y entonces, ya una vez que descubrimos el por qué, el quién es, o sea, todo, yo fue de que wow, o sea, damn, no esperaba esto. Pero se relaciona mucho a toda la temática de esto que Eve dejó atrás y así, ¿no? Entonces, es que no ando diciendo spoilers, por eso estoy intentando hacer lo más vaga posible, amigos. No es un libro que considero sea fácil de leer, eso sí, dado que sí se trata mucho de temas de la pérdida de la familia, el hecho de que es su hija, el hecho de todo lo que dejó atrás en su pasado. Lo que hace para poder lograr dicha justicia también. No son temas como que muy tomados a la ligera y tristemente les digo, no vienen como que en los tags tal cual. O sea, viene que, pues, es más, hasta está etiquetado como horror, tipo, what, amigos? No, it's not, it's not. O sea, es crimen, es thriller, es ficción, es misterio. Pero sí tenemos, pues, estos trigger warnings de que, pues, como dado que es un asesinato, dado que ya está haciendo todo lo posible, pues, tal vez hay algunas ciertas cositas. Que, si les interesa leer ese libro, sin problema, escríbanmelo para yo platicarles un poquito más los details. Si creen que alguna de estas cosas como que no van con ustedes o les pudiera, pues, generar conflicto a fin de cuentas. Todos sabemos qué es lo que queremos leer y qué tanto es lo que podemos leer. Entonces les digo, no es fácil de leer por esta parte de la pérdida, por esta parte del duelo, por esta parte de cómo aísla sus emociones para poder seguir adelante. Pero sí, sí, sí es un libro que, admito, lo terminé y, digamos, me dejó pensando. O sea, sí fue como que, like, damn, tipo, este libro está denso. O sea, eran menos de 300 páginas, pero me metió demasiadas cosas. No hay ninguna parte donde sienta que la historia está aguada. Siempre es un constante moving forward, moving forward, moving forward. Y en realidad no pasa mucho tiempo porque Yves se pone la tarea y lo hace y dedica todo su tiempo y todo, 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 todo por lograr esto, ¿no? De la justicia y de descubrir la verdad. Creo que es más allá de como que la justicia es la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿El por qué, amigos? El por qué me dejó Shook es donde que, pues, en realidad, tal vez nunca vas a conocer a las personas al 100% aunque hayas crecido con ellas, aunque hayan salido de ti literalmente. O sea, es impresionante todo este aspecto emocional de esta novela que simplemente, o sea, yo quedé. Así que, amigos, si les gustan los thrillers, si quieren empezar a leer algo tranquilo, corto, en otro idioma, si simplemente quieren saber, que si les gusta saber la verdad, o sea, porque siento que luego me he estado sucediendo mucho con varios libros que llegó un punto de la historia, les voy a decir así como que llegó como un 60, 70% de la novela. Y aunque tenga sueño, es como que ya estoy hasta aquí y si lo termino para saber la verdad, para descubrir todo lo que necesito descubrir. Y fue algo que me pasó un poquito con este libro, por eso me lo eché bastante rápido, me duró menos de la semana. También las lecturas digitales me duran un poquito menos porque, pues, traigo el Kindle para todos lados. Entonces, ya, si son como yo en ese aspecto o quieren como que un libro que les dé ese sentimiento, eso suena muy bueno, la verdad. No puedo decir eso de muchos, pero este, dado por lo cortito que está, dado que no hay ninguna, como que, ¿cómo se dice? No hay bajones a lo largo de la historia ni nada por el estilo, simplemente es una tras otra, tras otra, forward, 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 hasta que llegamos al plot twist y descubrimos todo. Está muy padre. Bueno, entonces, si quieren tener ese sentimiento, no deben leer este libro. Les repito, solo está disponible en inglés, pero es un muy buen acercamiento al idioma. Y no estoy segura, no estoy segura si me atrevería a leer otro libro de esta autora. Me gustó mucho, no estoy diciendo que no. Simplemente que como la mayoría de esos libros son stand-downs o así, a veces me les saco la vuelta a los stand-downs. Y yo sé que está mal, simplemente como una preferencia de la cual no estoy consciente que tengo. Es algo que he ido cambiando un poquito, como este libro, entre otros. Pero, si acaso me animaría a leer otro libro de ella que se llama Roanoke Girls. Roanoke Girls. Porque me intrigó, me intrigó. O sea, la portada está bastante bonita, aquí está. Y la sinopsis se veía muy interesante. Es cuando estaba escribiendo la reseña, tipo en Goodreads, me salió que era la autora de ese libro también. Y yo de, a ver, vamos a ver. Y se veía interesante. Más, no les puedo prometer que lo voy a leer pronto ni nada por el estilo. Porque tengo un TBR. Digo, yo creo que todos notan. Tengo un TBR eterno, físico. Son estos de arriba. Y esta torrecita que está aquí al lado de mí también. Pero bueno, este es un box set. Pero abajo de ese box set, ya, son libros. Más aparte de todos los digitales, más aparte de todos los que faltan por salir. Secuelas, nuevos lanzamientos, todo. Ay no, qué estrés. Entonces, siento que jamás voy a poder leer todo lo que quiero leer. Y eso me preocupa. Pero bueno, con eso cierro este video. Espero lo hayan disfrutado. Les digo, no tengo mucha experiencia con los thrillers. Ni con, así como que, este tipo de cositas. Thrillers, misterio, crímenes. Es algo que, ahí vamos. Lentos, pero seguros. Entonces, hay una disculpa así como que. Estuvo medio rándome este video. Pero espero lo hayan disfrutado muchísimo. Obvio, no se les olvide, pues, suscribirse a su canal. Activar sus notificaciones, decirme qué les pareció este video. Obvio, seguirme en las redes sociales. Y, pues, regresar aquí el siguiente viernes. Porque todos los viernes intento subirles un nuevo video. Así que, nos estamos viendo la próxima semana. Bye.